¡Suscríbete al canal! Es una música más parecida al pop rock, que no más a la electrónica como se conoce aquí. Algo más fácil de escuchar, más agradable, con mucha melodía, cosa que no se suele llevar en la electrónica de baile. Y yo diría que es más agradable o agradable de escucharlo. ¡Suscríbete al canal! Me traería bastantes cosas, pero principalmente la escena, el movimiento que hay allí, sobre todo en la electrónica experimental. Intentaría traer más locales hacia aquí, ¿no? Sobre todo eso. Un artista que me gusta mucho es Clark, sobre todo, que es un crack. Y el último de John Hopkins, por ejemplo, también me ha gustado muchísimo. Bueno, salió un poco de casualidad. Y al juntar las letras, quitándole las vocales, ¿no? Pues daba el efecto de Stranger, que es un poco, pues como tú dices, me enfoca un poco el tipo de música que hago. Para que se clasificara un poco, para que se entendiera un poco el nombre, más o menos lo que hacía. Es difícil y complicado, pero hay posibilidad cada vez más, más movimiento en la escena electrónica, ¿no? Y fuera también hay mucho movimiento y es un cambio un poco de entremediones ahí afuera y cosas también. El TOKEDAR, que es el que publiqué en Discontinuum Records, es el momento en el que estoy más orgulloso, ¿no? Se enfoca un poco muy bien en el estilo que más o menos quería marcar y es el poder que más me gusta. ¡Suscríbete al canal!